El corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, que hay de tu orgullo que el día hemos quedado La noche empieza y con ella mi camino, te ves la sola, es mi mejor vestido Pero ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y los dos ojos que el día me miraron, busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada y te disfraza de cordialidad Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, apasionadas Mi rastro de los besos que antes me daba hasta el amanecer En una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días Soy yo, salen tus ojos en los que ahora te ve Con un juguete que choca con tu muro Salgo a encontrarte y no pierdo en cuanto busco una oportunidad Un milagro, un hechizo Volverme guapa y tú guapo conmigo Frente a los ojos que un día me miraron Tengo mi espalda de unos cuantos pasos Y me apunto otra derrota Y un rastro de los besos que antes me daba hasta el amanecer En una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días Soy yo, salen tus ojos en los que ahora te ve No puede ser, no soy yo Me pesa tanto el corazón Por no ser de hielo cuando el hielo me pide paciencia Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos que antes me daba Hasta el amanecer En una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días Soy yo, salen tus ojos en los que ahora te ve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!